Cuba de caña y tabaco de viñales y el turquino Cuba de caña y tabaco de viñales y el turquino Y un sol manchando de vino los hombros de Taco Taco Su cielo paradisiaco es único en el planeta Donde su mejor poeta antes de subir al cielo Pintara de luz el suelo verde de su tierra prieta Cuba para el exiliado es más que un punto en el mapa Es como un llanto que empapa la pupila del pasado Es como un cofre dorado donde guardas el amor Pero es también una flor infinitamente verde Que en la distancia no pierde ni el aroma ni el color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!